...conocer por vez la historia de una carta que misteriosamente no lo tenía como destinatario a Luis Ventura, terminó en las manos de Luis Ventura, también obviamente en el conocimiento de quien fuera el objeto de esa carta, que es Mirta Legrán. La verdadera historia de esa carta, con revelaciones que obviamente nadie quería ver a la luz, especialmente de la familia Legrán-Tiner, la va a conocer después de este corte. Ya volvemos. Se sabe quién escribió la carta, Daniel Tiner, hijo, Danielito, desaparecido hace unos cuantos años, y el destinatario también se conoce. El curso posterior de la carta es lo que precisamente vamos a saber y conocer ahora por primera vez. ¿Qué es lo que vamos a presentar ahora? Lo que vamos a presentar ahora es la fecha de la carta, vamos a dar la fecha, el día que... ¿Qué año fue? Fue en el año 95, febrero del 95. La carta llegó a Punta del Este. ¿Cuándo muere Danielito? En el 99. Y la carta iba dirigida a un amigo de él. A un amigo íntimo de él. Sí. La carta llega a Punta del Este y después desaparece rastro de la carta. A la persona que le llega a esta carta no vamos a decirle el apellido porque falleció en el 2008. Entonces ya es información que preferimos no dar. Pero sí tenemos el nombre. Sí, tenemos el nombre y el apellido, sí. El apellido no lo vamos a conocer, el nombre sí. ¿Cuál es el nombre? Saturnino. Saturnino. Y es una de las familias patricias de la Argentina. Y él recibe la carta. Él recibe la carta. Esa carta sigue un derrotero misterioso. No se conoce. Era simplemente para información, era para información de Saturnino, no era para que se difunda ni nada. Sí, había mucha intimidad porque se cuentan cosas muy íntimas en la carta. Sí. No es que era una carta social, era una carta dirigida a alguien. ¿Y cómo aparece en mano de Ventura? Bueno, hay muchas dudas. O sea que la carta existió. Sí, sí, la carta existe. La carta que mostraba Luis existió también. Tiene el sello, sabemos cuánto le salió, le salió 2 pesos con 75. Tenemos muchísimos datos de la carta y el camino de la carta en un momento se pierde, pero creo que aparece posterior a la... Los dos protagonistas están muertos. Los dos protagonistas de la carta están muertos. El que la manda y el destina a dar. Exacto. Vamos a conocer ahora por primera vez el derrotero, extraño derrotero de esta carta y su verdadero contenido. Una carta que obviamente decía, Mirta Legrán significaba la muerte. Ella dijo que no era para tanto. La historia es esta. Todo empezó hace dos años, cuando una carta apareció en las manos de un periodista. Una carta que guarda secretos y palabras. Palabras que podrían hacer que una mujer de 87 años sufra un profundo dolor. Un dolor que le tocó vivir hace 15 años. Ese periodista es Luis Ventura. La mujer es Mirta Legrán. La carta la había escrito Daniel Tiner, hijo. Este es el original. Un original de una carta que me pidió Mirta para recuperarla. Es una carta que le dirige Daniel Tiner. Lo que dice, yo me comprometí con Mirta Legrán a no rebelarlo jamás. En determinado momento yo lo comenté en una medianoche. Un programa que estaba con Daniel Gómez Rinaldi. Llamaba La Tapa. Al cerro del programa estaba el llamado de una productora de Mirta Legrán. Invitándome al día siguiente a concurrir a la radio. Pero dijo esto. Usted sabe ventura que si usted publica esa carta, usted me mata. ¿Qué secretos guarda la carta? ¿Qué había escrito Dani sobre su madre? ¿A quién va dirigida? Hace poco, Mirta Legrán invitó a su programa a Jorge Lanata, enemigo de Luis Ventura. Mirta le hizo hablar a Lanata sobre Luis Ventura. Y el periodista de intrusos le respondió sacando otra vez a la luz la famosa carta. Lo bien que me porté con usted señora, me porté muy bien, y usted lo sabe, me porté muy bien. Me tiene que vivir eternamente dándome las gracias. Dándome las gracias, ¿eh? Yo estoy pagando una cuota semestral para que algo que a usted le duele y me pidió por favor que no lo publicara porque usted se moría, porque usted se moría. Esa señora hoy alegremente le deja la nata abierta, la posibilidad que venga y me pegue palos en la cabeza. Entonces, no sea mierda señora, usted es una mierda. La respuesta de Mirta no tardó en llegar y minimizó el contenido de la carta. No es una carta comprometedora, no lo es, para nada, para nada. No voy a dar los motivos, pero no es una... Es más, yo tengo una copia, les digo, la verdad ni sé dónde está mi casa. No la tengo guardada ahí, este, como un documento, digamos. Y este, y así a mí me hizo mucho daño con eso. También llegó a decir algunos datos interesantes sobre lo que había escrito su hijo Dani en esa carta. Dani siempre le tuvo como celos a Marcela, siempre entre los hermanos hay un poco de celos. Y temía que, bueno, estaba hecho todavía un... ¿Cómo se llama cuando se muere alguien? Un testamento. Entonces, cada uno recibía lo que le correspondía, como corresponde. Además, todo legalmente, todo por derecha. Y él temía que, de pronto, como teníamos una relación más afín con Marcela, nos veíamos más, este, yo me inclinaron por uno de los dos. Cosa que no hice jamás. Mis hijos recibieron cada uno, cada uno lo que les correspondía de su padre. Ahora bien, ¿cuál es el contenido real? Al parecer, en la carta, Dani nombraría a su madre en términos para nada cariñosos. Son algunas pocas palabras, pero lo suficientemente hirientes para que Mirta sufriera dolor. Con respecto a la carta, Luis Ventura le habría dicho a Mirta que esa carta tenía un precio. A mí no me consta que Luis Ventura le haya querido sacar dinero a Mirta por el silencio, por no mostrar la carta. Aparentemente, como contó Mirta, la carta también hablaría de la herencia de Daniel Tiner, padre. Según pudimos averiguar, la carta fue escrita después de la muerte de Tiner, en 1994. El sello, que figura en la misma, es del 3 de febrero de 1995, solo algunos meses después de la muerte del padre. Había sido enviada con la dirección donde en ese entonces vivía Dani, la calle Tames, al 1800. Lo cierto es que eran tiempos difíciles en la relación madre-hijo, estoy hablando de Mirta y de Danielito. Las discusiones del pasado afloraban todo el tiempo, pero se agregó un nuevo componente en la discusión, que fue el tema dinero, porque la plata en ese momento estaba por encima de las relaciones sentimentales de la familia. La carta había salido 2 pesos con 75 centavos y había llegado a Punta del Este para ser más precisos a la zona de La Manza. El destinatario fue alguien llamado Saturnino, del que sabemos el apellido, pero no lo vamos a dar a conocer. Al parecer, fue un amigo íntimo de Dani. Aquí es donde quizás empieza a saberse también el verdadero, o por lo menos uno de los motivos, por los cuales Mirta desearía que la carta no se diese a conocer. Aquí estoy armando una vida con las pérdidas, ¿cómo las vas acomodando? Ay, el ser humano es algo, en ese sentido, es increíblemente... ¿Resistente? ¿Adaptable? Sí, se va adaptando a las circunstancias, pero el dolor está siempre, está siempre. Mirta jamás dijo una palabra sobre la sexualidad de su hijo. Dani era gay y él lo vivió casi siempre con total naturalidad. Pero eso le valió que durante mucho tiempo sus padres bajaran la cabeza y les costara entender que esa había sido su elección sexual. Saturnino, el destinatario de la carta, fue uno de los tantos amantes que pasaron por su vida. Esta pareja pertenecía a una de las familias patricias de la Argentina. Su apellido así lo indica. En el 2012, Mirta, en una nota de la revista Caras, habló de la sexualidad de su hijo. Lo acepté, pero nunca lo hablé con él. Tampoco lo hablé con mi marido. Yo sabía de su condición sexual, pero nunca lo hablé con él. Mi hijo fue una persona muy discreta, encantadora, un chico adorable. ¿Para qué iba a hablar? ¿Para provocarle dolor? ¡Jamás! En dicha entrevista, también reveló que a ella le había costado más digerir esa noticia sobre la sexualidad de su hijo. Daniel lo aceptó más que yo, a mí me costó. Pero después me dije, no me voy a perder a mi hijo por reprocharle su condición. Es la vida. ¿Qué se le va a hacer? Mi hijo fue un ser encantador, un hombre de luz. Con el tiempo, lo acepté. No fueron años fáciles para los Legrand-Tiner. En absoluto, había muchos reproches y una vida que se mostraba de una manera hacia el afuera y de otra completamente distinta hacia adentro. Probablemente los mismos conflictos que cualquier familia, pero esta tenía un condimento diferente. Y eran las figuras fuertes de Mirta y Daniel Tiner. Para empezar a entender algunos conflictos que habrían desatado esta famosa carta de Dani, hay que comprender la vida de este hombre, y en especial, la del chico que alguna vez fue. Ella tenía 18 años, y él 35. El 18 de mayo de 1946, Mirta Legrand y Daniel Tiner se casaron. En 1947, nace Daniel Andrés Tiner, su único hijo varón. Y se produce un conflicto que marcaría más tarde la vida de Mirta y la relación con sus hijos. Durante el rodaje de la película, El Retrato, el director debió inventar algunos trucos. En la película, ella aparece con cierta panza. El director, Carlos Slipper, trató de disimularla. Entonces, ella se marchó a Punta del Este con su madre, Rosa, y se radicó allí, escondiendo la panza, y solamente volvió a Buenos Aires días previos a dar a luz. Era la época de las actrices posadas. Entonces, no podían mostrarse embarazadas. Daniel era muy parecido a su papá, pero recién se lo conoció al año, cuando fue fotografiado para el público, y los derechos los tuvo la revista Radiolandia, lo que produjo la queja de otros medios de la época. Era un momento de mucho trabajo, y Daniel pasaba más tiempo con su institutriz que con sus papás. Este dato no es menor, ya que más adelante, la mujer que más cerca estuvo de los hijos de Mirta, fue Elba, y luego Elvira, las mucamas de Mirta. Durante 1950, Mirta casi no pisó el set de filmación. Estaba nuevamente embarazada, y esperando una nena. El 31 de octubre, nace Marcela. Como no tenía tanto trabajo, le dedicó más tiempo a Marcela. Eran, y siguen siendo normal, los celos entre hermanos. Sin embargo, estos celos marcarían la relación con su madre y con su hermana. Durante la adolescencia, Dani pedía más atención. Pero sus padres estaban en una vorágine laboral, y fue mucho peor cuando en 1968 empiezan los almuerzos. La fama de Mirta se fue por las nubes. Con total seguridad, me atrevo a decir que Mirta no fue una madre tiempo completo con sus hijos. Marcela tampoco fue ajena a eso, pero Marcela, a diferencia de Dani, tenía a su papá. Danielito odiaba los flashes. Se escapaba todo el tiempo. En realidad, fueron esos flashes los que le habían robado el tiempo para estar con su madre. Alguna vez, Mirta dijo que hubiera querido estar más tiempo con sus hijos, pero ya no había forma de volver atrás. Era evidente que el trabajo y el dinero ocupaba un espacio determinante en la vida familiar. Sin embargo, eso no quería decir que no existiera el amor por los hijos. Marcela era la mimada del padre. Alguna vez se hizo público los viajes a París que hacían ellos dos solos, y la dejaban a Mirta en Buenos Aires. En 1972, Mirta escribió una extensa carta a la revista Gente. Una carta donde cuenta las angustias de una madre. Las mismas angustias e inseguridades que cualquier madre puede tener cuando un hijo elige separarse por un tiempo para conocer el mundo. Me desperté a las 9.30 con una sensación extraña. Angustia, tristeza. Dani, nuestro hijo, se fue a Europa ayer. La despedida en Ezeiza fue angustiosa. Daniel, mi marido, estaba abatido. Se nos iba Dani. Sí, ya sé que muchos dirán, tiene 25 años, todo un hombre. Le va a ser bien. Tiene que cortar el cordón umbilical. Pero para nosotros sigue siendo nuestro hijo, nuestro chico. Nunca nos hemos separado tanto tiempo. Va a París. Le entregué una carta y le pedí que la leyera a bordo. Me dijo, si es depresiva, no me la des, mamá, me va a ser mal. Le prometí que no lo era y la guardó. Me acuesto a las 0.30 del martes. Que descanses, Dani, querido. Ya estás en Madrid. ¿Nos extrañará? Seguro que no. No deben alcanzarle sus ojos para observar. Hasta mañana, si Dios quiere. Me despierta, Elba. Señora, llama a Dani desde París, por teléfono. Lo escucho tan perfecto que dudo si está en París. Me hace gracia el comentario de la telefonista internacional. Comunicación a cargo de la familia Tiner. Es decir, que se paga en Buenos Aires. No es tonto el chico. Se olvidó un papel vital para su examen. Me pide que se lo haga llegar lo antes posible. Así se lo prometo. Daniel estaba en casa, leyendo, no quería salir. El llamado de Dani lo alegró y preocupó. Y con razón. Si se olvidó un documento para su examen, podía también extraviar sus documentos o su plata. Yo soy más optimista y pienso que nada de eso puede pasarle. Perdón si los aburrí, pero esto es auténtico. Todo ocurrió y empezará otra semana, activa, vital, con alegría y sin sabores, pero nunca monótona. La vida vale la pena de ser vivida, pero intensamente. No mirarla pasar. La relación de Dani con su padre y su madre seguía siendo tensa. Danielito era muy reservado, de carácter chocante a primera vista, y hacía de todo para llamar la atención de sus padres, aunque tuviera más de 20 años. En 1973 se casó Marcela con un joven del jet set local, Ignacio Viale del Carril, con el que tuvo dos hijos, Ignacio y Juanita. En ese día tan especial para Mirta y su esposo, Dani viajó de Europa para la ceremonia religiosa, pero su hijo no asistió a la fiesta. Había muchos flashes y la ceremonia fue transmitida por televisión. Daniel detestaba eso. Algunos periodistas dijeron que Daniel estaba distanciado de Marcela. Nunca se pudo saber si eso era verdad. Volvió a París y su familia se quedó en Buenos Aires, donde continuaron con su vida normal. Con el nido prácticamente vacío, el matrimonio Legrand-Tiner estuvo al borde de la separación, pero Mirta no se lo hubiera permitido. Tuvo que cerrar los ojos y aguantarse las infidelidades de un esposo mujeriego y una amante permanente. Sí, Daniel Tiner fue un hombre mujeriego con un amante permanente que se llamó Teresa. Ellos vivieron un amor clandestino durante casi 20 años. Mirta lo sabía y en algún momento ella intentó llegar a una pelea con Teresa, que obviamente no sucedió. En algún momento le hizo cosquillas su nombre, pero según ella no llegó a nada. ¿Alguna vez le dijo a un director de cine? No sé si agradecerte u odiarte por haberme presentado a Tiner. Mientras tanto, Marcela ya estaba casada y Danielito solo en Europa. Pero un día se asentó en Buenos Aires. Junto a su socio abrió una veterinaria y pasó más tiempo en Buenos Aires. En 1994, Danielito soportó junto a su mamá el primer gran duelo familiar. La muerte de Daniel Tiner. La acompañó todo el tiempo y fue donde Mirta se apoyó a la hora de llorar. Hace hoy 15 días le estábamos dando cristiana sepultura a mi querido. A mi amado Daniel, le pido disculpas. Estaba en terapia y en un momento se sacó la mascarilla así y me dijo, el lunes volví al canal. Bueno, han pasado dos lunes y aquí estoy. Después de esta muerte que partía al medio al clan familiar, fue cuando Dani escribió la famosa carta en cuestión y donde aparecerían los celos con su hermana por la herencia familiar y las palabras odiosas a su madre. Pero por dentro, Dani empieza a sufrir otro dolor. Una enfermedad que lo iba a desgastar hasta la muerte. Pero antes de eso, Dani había decidido terminar con esa pelea que tenía con su madre. Ese distanciamiento que duró casi una vida. Una noche, Mirta, en un llamado telefónico, contó cómo Dani había vuelto a la casa de su mamá. Yo estaba en la cama, estaba descansando. No sé, yo no hago la siesta, pero bueno, habré llegado del canal y estaría cansada, me recosté. Y de pronto se abrió la puerta de mi cuarto, yo tengo un dormitorio grande, y apareció, y avanzaba hacia mi cama, hacia donde yo estaba, y yo de pronto me dije, ay, me morí, estoy en el cielo, y yo estoy viendo a Dani. Porque dije, Dani, Dani, sos vos. Dani, era como una escena, una cosa como milagrosa. Y se fue acercando, se acercó, me dio un beso, nada, yo tengo un sofá, un sillón, nada de mi cama. Se sentó y me dijo, bueno, mamá, aquí estoy, quería estar a tu lado otra vez. Así fue. Ni sin explicaciones, ni sin nada. El martes 20 de abril de 1999, después de las 11 de la mañana, el corazón de Daniel Andrés Tiner dejó de latir. Atrás había quedado el dolor de una enfermedad insoportable, pero Daniel había logrado acercarse a la persona con la que más conflictos había tenido en su vida. A la persona que un país amaba, y que él no podía tener cerca. Una mujer que lo mantuvo durante meses en su vientre, y que en este último tiempo, le había dado todo, desde la compañía permanente, hasta la comida en la boca. Daniel, en el final de su vida, había reencontrado el amor de su mamá, Mirtha Legrabra. Este es el momento más duro y más difícil de mi vida y de mi carrera. Nunca creí vivir un momento como este. Perder un hijo es algo terrible. Nadie lo imagina. Y yo quiero que sepan... que mi hijo Daniel fue una persona maravillosa, de una bondad, de una generosidad. Quizá por eso Dios se lo llevó a este mundo. Es muy duro para una mujer tan grande. Yo no soy tan fuerte como la gente cree. La gente dice, Mirtha es fuerte, usted todo lo puede. Usted es fuerte, Mirtha, tiene energía. Es mentira. Para estas cosas no se tiene energía. Yo no hago más que llorar y llorar y llorar. Y extrañar a Dani. Extrañarlo. En dos meses se me murió. Yo no me toqué en la cama. Antes de irse de mi hijo. Mamá. Te quiero. Mirtha se despertaba temprano y se encargaba de que Elba o Elvira preparen el desayuno para Daniel. Ella misma se lo acercaba, contemplaba durante largos minutos a su hijo y cuando éste había terminado, se levantaba para arreglarse un poco el pelo. Durante estos meses, Mirtha no abrió su placard. De entrecasa y con saltos de cama y camisones de seda, caminaba por su departamento. Con ese atuendo y sin maquillaje, la diva tomaba sus anteojos, recogía los diarios y se los leía durante horas. Compartían conversaciones sobre las noticias del mundo y reían. Pero los fuertes dolores volvían cada tanto y eran insoportables. Mirtha le colocaba paños fríos en su frente. Solo parecía enojarse cuando Daniel le susurraba, me estoy yendo. Dejá de decir pavadas, le decía ella. Y se levantaba para encerrarse algunos minutos en el baño y largarse a llorar. Mientras Dani dormía, gracias a calmantes, Mirtha tomaba su rosario, se sentaba en los sillones del living y rezaba. Rezaba mucho mientras contemplaba una foto de su esposo. Cuando el sol caía y la noche oscurecía, su departamento organizaba la comida, que horas después iba a cenar Daniel. Así pasaban las horas y los días. La salud de Daniel fue desmejorando y el espíritu de Mirtha también. El lunes 19, por la tarde, Daniel le entregó a Mirtha unas cuantas cartas que ella guardó en un cajón. Volvió al dormitorio y se sentó junto a su hijo. Dani y Mirtha se miraron fijo y él le dijo en voz baja, Mami, no te enojes, pero me estoy yendo. Estoy cansado de tanto dolor. Al contrario de otras veces, Mirtha lo miró en silencio, apretó la mano de su hijo y le dio un beso en la frente. El cuerpo de Daniel no aguantó más. El hijo de Mirtha, el silencioso hijo que había elegido el anonimato, había muerto. ¿Quién te duele más o te duele diferente? ¿Danielito o Daniel? Los dos, los dos. Los dos. Los dos, pero bueno, Daniel ya era un hombre grande, pero igual fue un dolor terrible, pero Dani fue una cosa muy, muy, me golpeó muchísimo, mucho. El dolor persiste, persiste el dolor, persiste. Así se terminaba la vida del hijo que buscó desesperadamente más amor, aunque en los últimos años lo tuvo. Una carta, una simple carta es hoy para Mirtha Legrand volver a vivir esa historia donde hubo amor, pero también mucha tristeza y cosas que quedaron en el camino. Cosas que jamás se volverán a recuperar.